Bienvenidos a Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tierra de Progreso, presentando la industria del calzado, con la marca preferida número uno del mercado. Calzado Yolesa, calidad y servicio siempre a tus pies. Toda marca importante comienza a partir de un buen diseño, dedicación y pasión con la cual se fabrican modelos Yolesa. Calzado Yolesa no solo es una marca, es el resultado de jornadas de trabajo que moldean sueños, en hermosos diseños de calzado para damas, caballeros y niños. Nuestros modelos no solo son simples sandalias, son también una manera elegante, firme y segura al caminar. En Calzado Yolesa, cuidamos hasta el más mínimo detalle, para brindarle calidad y elegancia a tus pies. Visítanos en Calle 9 Sur, en Tepeyahualco de Cuauhtémoc, o contáctanos en 224-104-6370. Saludos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.